¡Vamos! 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 ¡Termina la canción! ¡Este es la final! ¡Vamos! Eres un chiste, que un rap es más simple que un dibujo de un niño de ginger. En la semana, con la chucullado, te esfuerzo con usted y levanta de la cama. Es claro que no viene su empresa a ganarme, pero obviamente tiene problemas, no les digo. Esto es lo que dice este hombre, no es fuerte, no me despues, porque vengo con verbo, no les digo. De los dos desfilos te falta la cuchilla, te de mucho flow, pero con camones y tigre al revés. Yo te gano, yo te pago la fe, parece que tu cara la vi por allá no interesa, de que te gano muy fácil, no es por descarte, tu flow no puedo más, darte a la otra parte. Lo tuyo te es un descarte, es más fácil salir de la droga que ganarte. Un chiste que tengo puro rap improvisado, tengo los sonidos emotivos y apretado. La pelea del activo ya la trabo, yo no sé si responde ni un, es amigo del curado. Es claro, tengo puro frita, le estoy solo aquí, ya son duro, chista y obviamente improvisado. Esto es sincronizado, esto es perdido de ahí, en mi cabeza la subrita y el verso. Oye, crío, esto no fluye a los vídeos, hago que este campeonato sea mío. Yo fui yo por un río, ¿cómo te voy a responder si no dijiste nada? Discurso vacío, como de un político haciendo propaganda. Tu rap es bajo, como el país de Holanda. Tú no te agrandas, aquí te achatas, te gano fácilmente porque este sigue en casa. Total, tú por la mente me das pena, tú tienes un problema, que yo soy sensacional. Que te voy a ir a noble de los políticos, que tu rap es más fuerte, que me agaché la encadera nacional. Y es malo, ¿qué? Este viene ya de zona. Esto es lo que trae a los compañeros con los fans. Esto es sensacional, no vive los políticos, que mi rap es más fuerte, que el noble y el pan fuera va a manchiar. Es como un político, nadie le tiene fe. Deja de moverte así, síndrome de Tourette. Sabes que lo hago, hermano, yo doy tanto. Puro que me graban como si fuera súper tanto. Hablamos de político, hablamos de discurso. Deja con el micrófono, y no me vaya el curso. No tengo hermano, para mí es un insulto. Para ser costivo en la tarima, si haces puro pulpo. Solamente, compañero, que tengo toda la disciplina. Él te quiere ganarte con solo una rima. Yo me muevo caleta, dicho en la tarima. Pero si yo en mi espalda, en forma ni en una ganchadilla. En verdad, impreguntado, yo tengo carrafada. Y la vuelto doblado, y tengo cosas de adentro. Si me muevo caleta, no me la respuesta a ti. Yo me llevo por dentro. ¿Por qué te cuesta tanto si no dices nada? Mejor relájate y concéntrate en la palabra. La siguiente que tumblaba. Le dejaron fácilmente con la ciencia la experiencia de mi tabla. Sigue, sigue, sigue. Sigue, vamos. Bueno, con el trote y terminada de sonco, vamos a ver. Ya, ok. Bueno, ahora, vamos. Dos minutos, cuatro cuartos. En este caso, parte a de son. Y debería terminar el mismo, porque terminó recién arsénico. Pon la pista, por favor, hermano. ¿Concepto libre? Libre. Sí, cuatro cuartos libres. Lo acepto de libertad, por favor. Yo. Yo, el destino compañero siempre es más potente. Es todo lo que traigo, destino imponente. Fui tiempo y bueno hace tiempo, en ello se difiende. Espero que nuestra marcha y reacciones de marcha el presente. Marca el presente, no sea tan poco elocuente. Para nada hay que ser más consecuente. Yo te puedo dejar de escuela hacia la escuela. Si hablamos de libertad, recenco como Nelson Mandela. Mi compañero mande la luna para luchar fin. Ese vino y pegando patapada con el beat. ¿Por qué la despozaste aquí? No me pide eso. Y yo te imprime para ti. Yo, yo, parece que descansen desde tu ritmo. Si quieres ganar, entonces empiezas a adaptarte a un maldito ritmo. Empezó a ser así. Comienzas a enrazar. Desde el gano, más inscrito. Y uno tiene franquita. Yo tengo todo el skin. No soy yo, vencí. Comen hasta el ritmo. Pero con mi fin, con ritmo, sigamos conmí. Oh, shit. Este es el melodío. Mi chiste, el o fuente, patándose fuerte. Puede llenar tu mente en tu vacío. Mi mente, me ganan tal de brota. Los siete hermanos saben que el último loco nota. Hermano, saben que mi palabra brota. El ritmo está en la sartilla. El mago, que no se roja. El hombre que te viene ya sacando verbo con los temas. Está viviendo y improvisando los que sale aquí en la escena. Obviamente eres improvisado. No eres connotado. Por notado, dentro de la escuela callejera. Escuela callejera, me digo como un skinhead. No puedes vaciar, hermano, tu rap, skinhead. Hablamos de las rimas, de las frases. Vamos a ver que el rap te gana el tuyo y no resistes. Mi rendimiento se improvisa cuando yo le imagino. Hay cárceles. Esto fue solamente de la frisa. Es el pique, es el pique. Es el pique y la piel es como pirámide de guisa. Pirámide de guisa, tengo el misterio. Yo tengo el misterio como si fuera el sumerio. Hermano, sabriste y yo fluyo por la cinta. Te gano con código, practicando código de guisa. No me ganes de aquí en el beat, pongo el spawn. No me gané a mí en el beat y en el primer round. La voz te falta un crown, medio. De vuelta un salón, medio, entonces sacan del uno. Deja de rapear y deja de dar jugo. Los cobros quieren volarse y no te sacáis na. Puras rimas, malas, rellenos de tus putos blancos. Y voy sin pleno, yo me duro. Yo soy tu verdugo. Te paso el culo, voy sin pleno. Yo no tengo miedo y te estructuro. Tienes al verdugo. Yo no te doy jugo, estructuro y te doy jugo. Un fuerte aplauso en la final. Bueno, espérense grandioso aplauso. Teniendo el trabajo que a ti de Arsérico y Adesón. Bueno, tenemos al culabe, en este caso Chicho. Saga y también por Loco. Bueno, ¿quién está? Vamos a hacer la decisión del culabe. Tres, dos, uno, hay réplica. Un fuerte aplauso en la réplica. ¡Va! 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 ¡Vamos a hacer corta bivote! ¡Sí, vecchio, por favor! ¡Ya! Bueno, gente, vamos a hacer algo que no sé si todos conocen que se llama el corta bivote. ¿Alguien conoce el corta bivote? Sí, cuando salí en la secadora en la mañana. ¡Esa es la que hago yo! El corta bivote, chiquillo Bueno, gente, el corta bivote es un cuatro cuartos libre y cuando se nota demasiada una diferencia el jurado levanta la mano porque tiene una decisión se corta la batalla y se vota por el que gano. Eso es un corta bivote. ¿Tiene la pista lista, señor Diquet? ¿La pista escénica? Uno, tres... ...y no, parta Don Alisson. ¡SUSS! ¡Ya! ¡SUSS! ¡SUSS! Siempre me salto hacia la nube, no es el corta bigote, rapea incómodo bigote, y yo te corto con la gara de Kruger. Con la gara de Kruger yo vengo a rapear, habla de dos bigotes de gano incluso sin batallar. Hermano mío, sabes que te gano muy fácil, tu rap es muy venga, tu rap es muy frágil. Blah, 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 nunca, prima pre-ballata, entrellado zanca, saca espontánea, viene con especi, te punta y quede caria. ¿Cómo llegarse sin batallar si no hay soltado nada? Hablaba de batalla, pasada, un poco de historia, que tú eres muy niño y eso no está en tu memoria. Hermano, me voy a adaptar, me mueve demasiado, mucho entusiasmo, no hay poco que mostrar. La mente, compañero, solamente a darte la memoria, cuando suena en el palante, suena grande pa' la gloria. Esa es la verdad, lleva y mucho yo rapeando, pero tu talento no lo demuestra tu trayectoria. Mi trayectoria dice que no lo demuestra, incluso tengo mucho más bolida esta jerga. Como tiempo antiguo, hermano, naciendo bajo el sol, yo no soy tiempo de la radio, soy del tiempo del bifón. Obviamente, compañero, tengo este tío hijo. Cuando improvisas, siempre sale el instinto, te gano por instinto. No es mi culpa, compañero, que yo haya nacido en el 95. En el 95 fluyo en la instrumental. Estoy toxinado, hermano, pero yo te doy cara igual. Yo las puedo clavar sin siquiera pensar. El suelo todo lo que así es puro titubear. Tengo el verso, analizo, siempre en la escena. La rima sale demasiado buena. Estoy oxidado a ingerir y lavar este piso de madera. Este piso de madera, hermano, no hables del troble. Tú rindes el triple, yo rindo el doble. Yo rindo el cuantufle, el quintufle. No puedes joderme. Dejanos fácil, hermano, basta, confiarte. No me te mire con mis payas, pero siempre te derrite. Venga siempre el poli, trajan en el ruido de la nitre. Vengo al hoy hipercreeper, no me descone ni bien pites. Soy como Brian con Scotty Creepers. Scotty Creeper, hermano, traigo la improvisación. La clavo del triple como LeBron. Hermano, yo te gano, incluso me acostumbré a ganar. ¿Cómo lo puede ganar el 23? Porque todo el 3, ese es el 3, va de verdad. Tiro las manos como en Space Jam. Es que quiero improvisar a los compañeros. El 5 como un castillo, llave son las leyes. Que venga a escucharte, demasiado desagradable. Deja de calentar, falta irrespetable. Empieza a rapear de frente. O te da miedo que no haya rimas buenas en tu mente. De todo el nivel, siempre sale de si ve. Yo la veo de la oferta, para que en vivo a mi fin. Esto siempre con el nivel. Me estaba dando las manos, me molestan las luces. Pero te molestan las luces. Pero te molestan las luces. Me calmo, vos me lente. Como es el nao viviente. Yo me gano fácil, entiendo mi propuesta. Te equivoqueaste de la limpa y el DJ se equivocó de fiesta. Oye, mi compañero, soy más potente. Es verdad que estaba ya hablando, que estaba dándole la espalda a la gente. Parece no fuese inteligente. Ahora le patrán el respeto a Jesús y sus palabras son inconsecuentes. El de cuando se hace peligroso, robo mocoso. Querés cagarte, hermano, pero yo soy un coloso. Si lo huevemos, porque es mi pana. Pero porno, porque te brinquinean toda la semana. Hoy en este compañero, tengo todo el canto. Esto es lo que traigo, para no puedo así. Me doy a empajarlo. Algo del escubito voy a contarlo. El escubito es un problema, pero también puedo perdonarlo. Yeah, y para que dirá y fela. Si la gente no quiere escuchar esas fueras palabras. O para allá o por acá, sabes que te gano. Hoy día puedo ganarte, incluso te puedo alargar. ¡Gan! Un fuerte aplauso. Bueno, curado con la mano, con las manitas rivas, por favor. Con las manitas rivas. Los tres con las manos rivas. Arriba, arriba. Y después la botella. Después la botella. 3, 2, 1. Fue una decisión del curado. 3, 2, 1. ¡Adenso! Un aplauso para Arsenio. Mundo. Su burrito, su veloriza. El nuevo escérico. Su premio. Cago. Una forma. Lo finaliza. ¡Suscríbete al canal!